¿Cómo les fue ayer a los que tuvieron la oportunidad de estar en el Parque Fundidora con esta gran celebración de la fiesta de fin de año? Aquí le tengo los detalles por si usted no asistió. Tremenda fiesta fue la que se armó la noche de este miércoles en la gran celebración para recibir el Año Nuevo en el Parque Fundidora. La música no podía faltar. Primero un DJ inició con el ambiente de los asistentes y así entrar en calor. Después, la Internacional Sonora Dinamita puso a bailar a los ahí presentes. Personas de varios estados y países no dejaron pasar la oportunidad de disfrutar de esta gran fiesta, pero ¿qué les pareció el festejo? Excelente, yo soy venezolana, no soy de acá y me parece que está genial. Me parece muy bien, muy buena la fiesta, está muy bien. ¿Qué dijo? No importa el frío. Así es, hay que aprovechar estos eventos que son granditos para la gente que no podemos pagar. Está preciosa, va a ser inolvidable. Aquí llueve o truene. El cantante Luis Miguel fue el encargado de dar el conteo para recibir este 2015, junto con las miles de personas que se congregaron en esta gran fiesta. Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.